Hola cuarenta, escuchas Hola cuarenta, un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma. Muy buenos días queridos lazayistas, recuerda que la palabra de hoy es caridad. Ahora, ¿qué tal si empezamos este día pensando en una acción concreta? ¿Cómo expresarías tú esa virtud? ¿Qué tal si iniciamos el día preguntándonos cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con el prójimo? ¿Eres capaz de darte cuenta que eres una fuente de amor y que esa fuente de amor que es Dios es inagotable? Te hago estas preguntas porque sin duda alguna esto está relacionado con la caridad. Déjame decirte que la caridad es el don del amor de Dios, es decir, es un acto de amor tan sencillo donde yo soy capaz de amar a Dios, amar al prójimo como a mí mismo. Te invito por eso que pienses en algunos sinónimos de caridad, tal vez generosidad, desprendimiento, compasión, altruismo, desinterés. Pero la caridad va mucho más allá. Por caridad somos capaces de atender las necesidades del otro, sin importar de quién se trata. Por caridad soy capaz de reconocer al otro lo valioso que es y salir a su encuentro. La virtud de la caridad me hace ver al otro con toda su dignidad como un hijo de Dios. Que nuestra tarea de hoy sea abrazar a muchas personas expresándoles lo mucho que las queremos, lo valiosas que son. Salgamos al encuentro de los otros con una actitud humilde y desinteresada. La Sallista sigue conectado con la Ola 40. No olvides suscribirte y cumplir los retos propuestos el día de hoy. Mañana seguimos nuestra preparación cuaresmal. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!